Postre rápido capítulo 2 Hola, yo soy Ashley Hoy vamos a hacer un postre riquísimo De fruta y chocolate Y chocolate blanco y chocolate normal Bueno, palitos Necesitaremos ollas, fruta y chocolate blanco y chocolate normal Aquí están las frutas Hay que pelarlas Acortarlas ¡Mmm! ¡Qué rico que se ve! Las manzanas Y las mandarins Ahora vamos a poner todo en círculo Los plátanos en círculo ¿Vale? ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido que va! Así Más o menos Vamos a poner las manzanas así Para que quede un poquito más bonito Las mandarinas las pondremos en el medio Yo las he puesto en el medio Vosotros podéis hacer lo que queráis Ahora vamos a hacer el baño María Que va a hacer poner el chocolate Aquí vamos a tener que partirlo por la mitad y meterlo Así más o menos Vamos a ir poniéndolos en la olla Así se van derritiendo Así con alegría macarena Vamos removiendo Y removiendo Vamos a dejar así removiendo Para que se vaya derritiendo más fácilmente Ahora lo hemos puesto en un envase Y se lo ponemos a la fruta encima Y así queda nuestro postre ¡Se ve delicioso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!